El festival de los océanos más grande e importante de Europa, el International Ocean Film Tour, encara la recta final de su gira nacional volviendo a casa, a Canarias, con una última cita en Fuerteventura, donde afianzará una temporada de récord absoluto. El 27 de septiembre se despide de este décimo aniversario del festival, con su última proyección de 2024 en el Auditorio Municipal de Corralejo a las 19 horas. El festival llega al municipio de La Oliva con cinco cortos de género documental de cuatro continentes, en un volumen que es pura moción y adrenalina, a través de historias en primera persona producidas en Sudáfrica, Austria, Estados Unidos y Cuba. El festival celebra su décimo aniversario con récord de espectadores en relación con 2023 y con una edición que propone un viaje a los mares más salvajes y a los paisajes más radicales del planeta, donde los protagonistas dan todo de sí en los parajes más hostiles, en las luchas más ambiciosas y con el objetivo de proteger los océanos.